Hoy, manejando con maestría la verdad cual albañil su cuchara, esto es Radioactivo, el único canal de YouTube que sus videos provocan un efecto reconfortante. Si no me creen, quédense en este nuevo episodio donde hago gal y despliegue de mi infinita sabiduría para regalárselo a usted, sí a usted, gente sin estudio, sin esperanza, mediocres, ignorantes, chismosos, metiches, sin oficio, sin beneficio, sin una pizca de cultura y plagados de horribles defectos tanto en sus juicios como en actitudes. ¿Pero qué se le va a hacer? Son mi público y los amo. Sujétense fuerte de donde puedan, pues como un devastador torbellino, aquí está para todos ustedes en Radioactivo responde, número 25. Sí, vel 25, ¿verdad? Ya ni me acuerdo. Radioactivo, ¿qué opinas de que Wendy ganó en la casa de los famosos porque tiene palanca? Miren, yo de esas cosas no sé, ¿por qué no gasto mi tiempo viendo ignorantadas? Pero ¿cómo no iba a ganar si la casa de los famosos fue una auténtica competencia de afeminados? Y pues este era el mejor, o díganme si no. A las primeras que echaron a la chingada fueron a todas las mujeres, y se quedó puro caballero de esos que en los baños públicos suelen pintar. El chupapollas estuvo aquí, y mi Wendy, sí, ese travestio obeso con operación en los senos, el cual cabe decir que ya ni las cirugías le dan resultado. Ahí va todo amorfo, asume la panza y se le bota la joroba. A mí te la jorobí se le salen unos hombros como los de Donkey Kong, no, 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 una cosa fea la verdad. Pues con esos brazos, pectorales y hombrotes, parece de la línea defensiva de los vaqueros de Dallas. Ahí andaba el Wendy en chinga con los huevos bien sudados, cumpliendo los retos del programa. Lo que sí debo reconocerle, es más, me pondré de pie y me quitaré el sombrero. Es que a pesar de todo, es fabuloso que se acepte como es, pues la verdad está cabrón. Pues todos lo vieron y escucharon, que sin una pizca de vergüenza relataba que vivía, que dormía entre cerdos pero jamás se quejó. Y sin el más remoto sentido de la decencia, no se reservó ningún detalle para describir todas sus pute aventuras con viejos degenerados cuando se dedicó a vender la caricia. Por eso y por más, yo no pienso en él como una mujer, mucho menos como un hombre. Es más, no pienso en él ni siquiera como ser humano. No, jamás me le acercaría, debe estar lleno de secreciones y hepatitis por todos lados. Qué bueno que saltó la fama, que triunfó, pues se le auguraba a él ya su combo de jotitos que trae como comadres, una vida terrible y llena de infortunios. Pues mírenlos, ahí andan como si nada, por lo menos se deberían de esperar a que oscurezca. Que dé gracias que vive en México. Sí, efectivamente, el país que le encanta ser famoso a cada pendejo. Bueno, ya a este programa creo que le van a grabar a Resulta y Resalta, que lo que más le resalta es el paquete que trae entre las piernas, que ya no saben ni cómo escondérselo. Y su familia, no, una cosa preciosa, lo recibieron como un campeón. Bueno, hasta a los niños se les escuchaba decir, tío Wendy, ganó mi tío Wendy. Y antes de la final, esos mismos niños ahí andaban por las calles, voten por mi tío Wendy. Una cosa fantástica, ciertamente. Y qué tal ahora, que según se ganó sus millones, hasta guapa lo ven. Bueno, los caballeros, con tal de disfrutar de su fortuna, hasta pasan por alto que ahí trae su detalle abajo. Y mi Wendy ya se puede olvidar de esos amores fugaces de carretera, de esos romances homosexuales a no correspondidos, pues dicen que ahora le llueven galanes, que incluso hasta los malandros esos que las dejaron olvidadas en el cerro, ya la andan buscando para ofrecerle su desinteresado amor. Y una disculpa, por ese pequeño descuido. Total que a muchos y muchas les simpatiza este señor, yo la verdad nunca lo he visto hacer algo que dignifique a la raza. Y con respecto al pésimo chiste de que ganó porque tiene palanca, no es palanca, es un clítoris gigante. O esperen, pues parece que estoy confundido. Tal vez Wendy es una chica con clítoris gigante. O un chico con un pene muy pequeño. Dios, ¿por qué? ¿Por qué nos pones estas pruebas? Radioactivo, ¿qué opinas de Carlos Trejo y sus fantasías? Este envejecido guerrero con aspecto de sucio vándalo en su obsesión por fanfarronear, ha demostrado tener una mente de alcance ilimitado, para hacerse protagonista de una serie de cuentos fantásticos, que yo más bien describiría como puras pendejadas. Y eso por ser amable, pero seamos un poco amigables, empáticos con él. Comprendámoslo un poco, pues ya está, viejecito. Ya su mente está muy atrofiada por andar oliendo solventes durante toda su patética vida. Bueno, ya ni el hinko biloba le ayuda para mantenerse lúcido. Dicen que ya las cosas se le olvidan, con decirles que ya no se acuerden dónde deja sus pañales para adulto. Y allá anda todo batido por la casa, apestando a los mil demonios. Siempre vivió de la mentira, pero ahora sí ya se pasó de chapulines con sus falacias, a choros y mamadas. Bueno, ni Martí Gareda arrojó tanta suciedad. Pues entre esos muchos inventos, el que me llamó la atención es que dice poseer un diente del megalodón. Del megalodón que se hacía en su barrio cuando llovía y algún chamaco seguro por ahí se resbaló y se le cayó el diente. No, la verdad es que hasta mostró orgulloso la pieza en un collar bien culero, por cierto. Pero algo no cuadra, el dentículo ese es muy pequeño, nada que ver con los del gigante del mar. ¿O será que ese diente fue de cuando era un bebé tiburón que incluso puede que ese diente sea de leche? Incógnitas que solo Carlos Trejo podría aclarar o confundir más, pues para sostener sus mentiras se tiene que aventar 50 más no que a poca madre. Ustedes, con esa astucia que los caracteriza, de inmediato me preguntarán, radioactivo porque actúa como un pendejo. Bueno, pues porque lo es. Pobre sujeto, cuando le ponen el micrófono en su pestiliente hocico causa risa, pero si lo analizamos mejor, da lástima la cosa esa. ¿Ven cómo no es mentira que las drogas hacen papi y el cerebro? No sé por qué mejor no fallece y nos hace dichosos a todos, pues otro disparate que anda promocionando es que según quiere congelar un fantasma, háganme ustedes el chingado favor. Porra, aunque desde el fondo de mi corazón, debo decir que eso no es nada nuevo, yo mismo desde niño congelaba fantasmas, sí, esos bubulubus de delicioso malvavisco que hasta el sol de hoy disfruto, pues son la golosina de chicos y grandes, o por lo menos eso dijo el pinche parásito ese que te obliga a comprárselos en el transporte público. Volviendo al tema de Carlos Trejo, pa' mí que el único ser sobrenatural que ha visto este güey es el vampiro fronterizo, ese que nos describió a la perfección nuestro amado Polo Polo. Otra que se aventó es que según él es el único mexicano que bajó al Titanic, a lo mejor no le entendimos bien y donde se sumergió fue en las ubres de la Titanic, no hombre yo ahí hasta buches haría y no me importaría morir ahogado, ya nada más le faltó decir que cuando iba descendiendo vio flotando el cadáver de DiCaprio. Asombrado de los disparates que uno tras otro emanaban de su maloliente trompa, también lo escuché decir que se hizo muy amigo de Ringo, pero ese no era Ringo pendejo, era Ringo, así le decían porque le faltaba un pie y no tocaban los Beatles, no mames, tocaban las vacas locas, puta yo me acuerdo muy bien de ese amigo. Esta clase de mitómanos creen que son personas grandiosas y que la gente les cree sus fantasías, ya lo dije en el video de Marty Gareda, ustedes y yo conocemos gente así, que las historias que nos cuentan solo sirven para después cagarnos de risa por pinches locos, por fantasiosos y todo por sentirse mejores que los demás, que culera de estar su vida que tienen que inventarse una. En fin, siguiente pregunta, pues que hueva hablar de este viejo come garnachas, que en cualquier rato seguramente va a salir a decir que el árbol de la noche triste lo tiene sembrado en su jardín y que da unas sandías enormes, ¿cómo chingados no? Radioactivo ya le compraste alguna de sus pinturas a la hija de Bárbara de Regil, saben que no me gusta maldecir y que rara vez digo alguna mala palabra, pero que es esta mierda que estoy mirando, Mar de Regil. Como es una jovencilla que empieza a vivir apenas, trataré de ser suave y amoroso en mi observación. Esta hijita de toda su repinche madre, estancada en una vida sin sentido, tuvo la magnífica idea de hacer negocio con unos dibujos que no sé de dónde se fusiló y que replicó de manera espantosa, atroza, por no decir bien ojete, pero el problema que yo honestamente vislumbro aquí no son para nada sus lienzos, sus trazos, sus bosquejos, no, aquí la situación es la tantita madre que tiene, pues ella sabe perfectamente y quiere aprovecharse de que la sigue puro puberto idiota, que seguramente puede manipular para que le compren sus porquerías, es como cuando vinieron los pinches españoles a cambiarnos nuestro oro por espejitos, bueno ni Bob Ross, con sus arbustos felices se atrevió a tanta artimaña, fraude, y no se fraude y estafa, pero por favor gente no seamos tan duros con la muchacha y su fallido emprendimiento, yo estoy seguro que tiene mucho potencial, solo hay que descubrir en qué, pues dibujando, empezó de cero y ahí se quedó, tal vez es una adelantada su época y hace arte para gente que aún no nace, pues no voy a decir que sus trabajos sean feos, no, digamos que solo son poco convencionales, no a quien engaño, son una defecación, ni hablar, así son muchos jóvenes de hoy día, huevones como la chingada, queriéndose hacer millonarios, aplastados todo el día con los videojuegos, pensando que son influencers y que hasta su basura vale miles, no podría ser de otra manera, pues como buena hija de Bárbara, hace y dice puras barbaridades. Radioactivo, ya leíste los nuevos libros de la CEP, no los leí cuando fui a la primaria, creen que los voy a leer ahora, no mamen. Radioactivo, dame un consejo de amor, pues quiero salvar mi matrimonio. El amor, igual que llega pasa, como diría mi mejor amigo José Luis Perales, el Puma, mano ese es otro pendejo. Tengo la fortuna de ya haber superado esa etapa de mi vida donde pensaba que el amor no tenía barreras, y aunque sé que gasté parte de mi precioso existir creyendo mentiras, ahora sé que el amor de pareja tiene fecha de caducidad, y el día que ya no sea agradable o no le esté pasando bien, vámonos a lo que sigue, chinga, o no sé por qué se aferran a lo que se imaginaron que podía ser, pero ya vieron que no. Entonces, por favor, levanten sus pinches nalgotas y ahí nos vemos. Sí, pues que es esa mamada de corazones, flores y chocolates, serenata para mi amada, solo hay una persona perfecta para mí en este mundo, mi media naranja, neta ya no mamen. Todo eso es lo mismo que creer en los reyes magos no la chinguen. Toda esa basura que nos venden en las películas, libros, postales sobre el matrimonio que por cierto va en contra de nuestra naturaleza, solo es propaganda para que se casen, tengan hijos y trabajen para mantener la economía, esparcir la semilla, mantener viva la especie, ¡bah! ¡Patrañas! Eso solo sirve como piedra angular de la economía en marcha. Por lo tanto, no salve su matrimonio, mejor salve si usted y haga una vida útil y feliz de una vez por todas, ¡maldita sea! Radioactivo, soy una mujer en plenitud. Tengo 30 años, pero soy horriblemente gorda. En mi trabajo me dicen la 2x1, dime cómo adelgazar, por favor. ¿Cómo no vas a estar gorda, primor? Si te apuesto que te invitan a una fiesta y eres de las que se tragan hasta los platos de unicel. Bueno, hasta pides para llevar. En cambio, yo no sé por qué soy gordo, si como como un pajarillo. Amigos que nos ven y gustan de este estupendo canal. En la caja de comentarios escriban un remedio eficaz para combatir la obesidad que muchos estamos padeciendo y que a pesar de muchos esfuerzos no hemos bajado un puto gramo. Al contrario, cada que salga un evento social tengo que comprar una o dos tallas más grande de pantalón. Estamos sufriendo, ¡por favor, auxilio! Radioactivo, has dejado claro que no te gusta ni te cae bien peso pluma. ¿Te aventarías un tiro con él? Mire, no me cae bien porque considero que su música, si así se le puede llamar, no es muy higiénica. Yo cuando ando por ahí y de casualidad lo llego a escuchar, me dan ganas de meter mis pelotas a una freidora. Muchos de inmediato me harán la recomendación. Radioactivo, solo ignóralo. Ignorar las cosas que me irritan no es mi especialidad. En definitiva, no lo puede evitar. Ese tipo me disgusta. Y en cuanto si estoy dispuesto a pelear con él, no lo creo. Y no por cobardía, no. Sino más bien por un tema de justicia, de equidad. Pues el espeso pluma. Y yo soy peso pumba. ¡Rayos! Pero créanme, que nada me llenaría de más satisfacción que romperle su madre a él ya dos que tres ojetes que me caen en los huevos. Radioactivo en la escala del 1 al 10. ¿Qué tan bueno eres haciendo el amor? Por Dios, chicos, ¿cuántas veces vamos a tener esta maldita conversación? Esto ya lo he respondido más de una vez, y espero que con esta ya quede claro de una vez por todas este tema. Definitivamente soy un 10. En los asuntos de Alcoba, me transformo en una bestia salvaje, insaciable y sin modales, en un auténtico gladiador en los choques físicos y sudorosos. Sí, en esa lucha cuerpo a cuerpo que no se resuelve. Hasta pasadas dos a tres o cuatro horas, las damas que han disfrutado de mi compañía y desempeño a menudo suelen describirme como un riguroso, imaginativo y habilidoso amante, como un ingenioso ajedrecista, rodeándolas, invadiéndolas, por cielo, por tierra, por mar, y de ser necesario, mandar al superagente secreto por la retaguardia, aunque se llene de lodo. Nombre, las mujeres que han disfrutado de mi vigorosidad, al terminar tienen suerte de recordar su nombre, pues que atascón es la verdad. Eso es lo que querían saber, ¿no? Pues ahí está. Así soy cuando se alborota Alvin y las ardillas. Radioactivo, es verdad que tú estuviste en el programa y viste en vivo a Carmen Salinas cantando ¿A quién le importa? ¿Es Carmelita? Yo pensé que era la hija de Lucero y Mijares. Sí la han visto, ¿no? Sacó la sonrisa de su madre. ¿Y el cuerpo actual de su padre? ¿No? ¿Qué cosas? Dejemos descansar a Carmelita, no sean pinches irrespetuosos. Radioactivo, te cae bien Emilio Osorio. Osorio, que no es Emilio Larios. Bueno, como sea, lejos de carme bien o mal este chico, lo que me molesta es el nepotismo. Y el nepotismo, pues ya ven que su madre gande cuenta que es la piruja del pueblo, que en este caso es Televisa y todo lo que en ella engloba. Y su disque padre, Juan Osorio, sí, el productor de hijos que no son de él, pero ahí se lo colgaron al pendejo. Y decía del nepotismo, pues en todos lados quieren meter a como de lugar Emilio, ya la hizo de cantante, actor de telenovelas, películas, series, realities, es decir, como si fuera un todoterreno, el artista que todo México esperaba. La realidad es que no, pues su padre aprovechando de sus influencias es quien lo mete a todos esos proyectos. Hagan de cuenta a los hijos de Derbez que ese cabrón es el que les consigue chamba para ver si destacan en algo los inútiles de sus vástagos. Total que respondiendo a la pregunta si Emilio me cae bien, fíjense que su caso me da mucha pena y tristeza, pues imagínenselo por un momento. En cada foro, en cada producción, en cada rodaje, en cada filmación, donde sea que se presente a trabajar este muchacho, ya todos se cogieron a su mamá. Y es que Niurka comenzó desde abajo, entonces hasta los jalacables conocen de sus habilidades en el arte de acariciar el peluche. Y Niurka Marcos, lejos de avergonzarse en nombre y está orgullosa de haber rellenado el pavo con este y aquel, pues está dispuesta a revelar detalles de los revolcones que se ha dado con todo el medio del espectáculo si no hacen lo que ella dice. Y si no me creen, pregúntenle a José Manuel Figueroa, que de inmediato solía pedirle disculpas, pues Niurka ya andaba diciendo que cuando metieron el camarón a la olla, Figueroa no sabía ni qué hacer con la experimentada mujer, que incluso no le encontraba el clítoris. Y la verdad, yo tampoco se lo encontraría, pues imagínense ya cómo ha de traer la cotorra Niurka de tanto mete y saca, no, 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 una cosa profunda, se ha de necesitar un mapa, tanto que cuando va al ginecólogo, el especialista para revisarla ya mejor mete toda la cabeza para asomarse y examinarla mejor. En fin, siguiente pregunta. Radioactivo, ¿qué tal el musical de vaselín y timbiriche? No, ¿cuál vaselina? Vitacilina más bien, yo creí que eran de la escuelita de Jorge Ortiz de Pinedo. Qué poca madre llegar a la crisis del adulto mayor, y peor aún, sin haber guardado maíz para el invierno, pues qué espantoso ver a sesentones interpretando a jóvenes de preparatoria, pues a estos güeyes yo creo que ya no los aceptan ni en la nocturna. Yo cuando vi los promocionales, pensé que era un anuncio de pomada de la campana, Flanax o alguna madre de esas, y luego de ese desaguisado, el calvo de Eric Rubin es el productor, y metió a la madre de sus hijos para que el dinero se quede entre familia, lo que decíamos, el neputismo. Pero bueno, Eric Rubin es el productor, y no se pudo comprar una peluca decente, qué poca madre, parece el extraterrestre este Alf. Es un verdadero crimen, el postizo que se colgó en la pelona, sinceramente vi esto y de inmediato fue a checarme a Fore, que mi ahorro para el retiro estuviera en orden. Dicen que cuando termine el show, un hombre de inmediato entra en las asistencias con sus concentrados y ungüentos de árnica para darles masaje, y eso de rapidito, porque si se tardan mucho, les vayan a cerrar el asilo, ya ven que la gente mayor se duerme en temprano, y mi Sasha, ¿dónde demonios está mi Sasha, maldita sea? Ah sí, creo que está anexada, ya ven que es de mis compañeritas del doble A. Total que el musical fue un rotundo fracaso, y que bueno la verdad, ya para que se regresen a su casa, a disfrutar de la tercera edad como buenos bien portados viejecitos tomándose sus pastillas a sus horas, y dejen de andar de ridículos carajo. Radioactivo, tú que eres un profesional del balón, ¿qué opinas de la expulsión por esa mano indebida en el área chica? Hagan bien sus preguntas, ahí tengo que estar investigando de qué diablos hablan. Fue durante uno de esos partidos que no le importan a nadie, si esos que narra Martín Oli compañía los viernes por la noche, que en este caso fue en miércoles y mal no recuerdo, Querétaro contra Atlas. Encuentro que yo sinceramente no verían aunque me pagaran, y por ende no me enteré de lo que me cuestionan. Una vez que revisé la nota, me di cuenta que esa mano que refieren no es otra cosa que una técnica ancestral que se hizo famosa en el periodo del juego de pelota. Dicha técnica fue bautizada como, sacando el oro de la mina. Ya después la fueron perfeccionando y tuvo su auge en las escuelas de gobierno, pues todo eso venía en los libros de ciencias sociales. Solo que en las aulas, los estudiantes acertadamente la rebautizaron como, el sacacacas. Ya en otro video, si es que pusieron atención, he mencionado que fui víctima de abusos y arbitrariedades en mi etapa estudiantil. Y como no, si en ese entonces había cabrones que ya tenían 16 años y apenas iban en primero o segundo de primaria. Hasta los maestros les tenían miedo a esos abusones. Y a manos de ellos es que fui sometido al sacacacas en infinidad de oportunidades, pues cualquier descuido era aprovechado por esos rufianes. Ese castigo se prolongó durante toda mi primaria, secundaria y parte de la preparatoria. Y digo que acertadamente lo llamaron el sacacacas, porque efectivamente ahí llegaba yo a la casa con mi calzoncito todo embarrado de mantequilla de anís. Pues solían metérmelo hasta adentro los hijos de la chingada. Mamá, me picaron la cola. Ay, mijo, otra vez. Sí, mami. Pues ya ni modo, hijo. Pero no, madre, ¿cuál ya ni modo? Luego uno crece, le gusta y se vuelven como Daniel Bisoño, Fabiruchis o Horacio Villalobos, y ahí andan viendo quién les explora el chiquitín. Pero volviendo al tema del partido, ¿qué más partido le dejaron el culo al jugador del atlas? Pues qué manoseo le aplicó. Bueno, hasta la próstata creo le revisó. Pero que nadie se alarme, pues ya lo dije, es una técnica de combate de juego. Un castigo que si lo ejecutas como lo mandan los cánones, tu contrincante puede colapsar de manera física, mental y hasta espiritual, pues una vez que eres sometido a esa exploración rectal, nunca, pero nunca volverás a ser el mismo, pues de tu mente jamás iré ese terrible recuerdo de que ya fuiste profanado del fundillo. Mi honra, se les escucha gritar en sus peres momentos de crisis. El silbante, atónito por lo que sus ojos le reportaban, tuvo que pestañear un par de veces sin credudo de lo que había sucedido, tanto que incluso tuvo que ir al bar, y no me refiero al bar donde suelo ponerme hasta la madre, no. Me refiero al video assistant referee, que en español sepa la verga que signifique. Total que ahí va el árbitro por la presión que le estaba ejerciendo el público, pues el jugador había sido violado en pleno partido. Y ante la mirada de los asistentes que la verdad solo eran como 5-6, pues les digo que pinche partido aburrido. El árbitro revisó una y otra vez la jugada, pues no sabía cómo actuar. Pero al final tomó su decisión y corría a dar el veredicto. Sacó la tarjeta roja y le dijo, expulsado por hijo de la chingada, y vayas a lavar las manos, pinche marrano que te ando le era pura caca. Así lo asentó en su cédula arbitral. Ya ven que a mí no me gusta decir mentiras. Total que yo digo que no era para tanto una manoseadita y ya la quisiera mi Mauricio Clark. Faviruchis hasta paga por ellas. Además, los jugadores de la América así entrenan. Para ellos es perfectamente normal andarse manoseando el hoyo oxiso, pues en este mundo de brutos, unos son más hombres y otros son más putos. ¡Claro que sí! Radioactivo, ¿qué opinas de Sergio Mayer y Poncho de Nigris? Cuando salen en televisión este par de costales de excremento, es como ir al zoológico y ver a los gorilas intentando comunicarse. Par de sabandijas ambiciosas que por dinero, están dispuestos a meter la trompa en la mismísima calabaza. De realizar los más sucios menesteres si es necesario, pues Sergio Mayer ahí andaba bailando ridículamente en calzoncitos, en tanga, para ganarse algo de dinero. Y Poncho de Nigris se salió peor, pues su ignorancia y sinvergüenza no conoce ningún límite. Todos fuimos testigos de cómo se andaba comiendo la anciana de Irma Serrano, que en el infierno se está revolcando por cierto. Y todo para ver cuánto dinero podría robarle a la abuela, y así podríamos seguir enumerando las envergüenzadas de estos dos, pero no terminaríamos nunca. Pues cierto es que este par es considerado por muchos y por mucho como los roedores más grandes de la farándula. De ninguna manera son los cerebros de México, de hecho están muy lejos de eso. Pero ellos se sienten los estrategas, los elegidos, los dirigentes, los cabecillas, los dueños del changarro. Siempre tienen que tener la razón, y si las cosas no salen como ellos dicen, se alteran y comienzan a comportarse como unos neuróticos y furiosos gorilas. ¿Por qué no cierran su maldita boca? A nadie le interesa escuchar su mierda manipuladora. Bueno, no está Sergio Mayer por sentirse diferente. El Mesías sale a vestido de manera ridícula. Yo cuando lo vi de inmediato pensé, ¿a chingano era este del grupo Garibaldi? Pues ahora se viste como si hubiera sido de loco mía, ¿no qué espanto? Bien masculino según él. Todos estaban ya muy cansados de que este pendejo se creyer el sabelotodo. En la caja de comentarios escriban si creen que vale la pena hacer un video de estos para enlistar todas sus hazañas y fechorías. Pues en la actualidad, lo único que saben decir es Team Infierno. Y ya, ese es todo su chiste. Y como buenas ratas codiciosas, ahora quieren aprovechar su disquefama para hacer giras del Team Infierno. Y yo digo, ¿para qué? Si hablan y nunca se sabe lo que están diciendo, pues dicen y hacen puras estupideces. Es evidente que la escuela no funcionó para ellos. Uno ya está viejo y el otro ya hasta cabello se injertó. Nunca han hecho algo importante o digno de destacar. Y aún así la televisión no se cansa de programarlos. Pues, ¿qué creen? Hay gente muy descompuesta, de cerebro ilimitado, que consume Zabasofia. Se quejan de los libros de la cepa. Ah, pero no se perdieron una sola gala de la casa de los famosos. Hay que tener tantita madre. Y ya, siguiente pregunta. Antes de que pierda la cabeza y empiece con mis sobresaltos y exabruptos. Radioactivo, ¿es verdad que tú eres el gordito que se fue al cine vestido de Barbie? Dios, ya me negaste una hermosa vida. Ojalá alcance tu misericordia y me premies con una hermosa muerte. Preguntas como estas son las que me alejan de ustedes, las que me hacen reflexionar si continuar con este canal o retirarme definitivamente. No me aprovechan, no me prestan atención, no ponen en práctica mis sugerencias. Mis interesantes ponencias definitivamente pasan de largo. En fin, público malagradecido me largo de aquí. Y a quienes no comenten, le den like y compartan este nutritivo documental, que se les aparezca en la noche a Wendy sin una gota de maquillaje y con su pitote al descubierto y a ver cómo les va hijos de la chingada. Como siempre reciban mis más frenéticos y amorosos besuqueos a justo ahí, donde le metieron la mano al jugador del Atlas. Saludos y hasta la próxima.